¿Qué ha sido salvaguardar la integridad de las personas y por supuesto sus bienes? Sí, sí, intervenimos. A pesar de ser elecciones locales, la Policía Federal sincroniza los esfuerzos con el gobierno del Estado y con las autoridades electorales locales para eso. Las carreteras del Estado de Durango, las carreteras federales son muy seguras, muy seguras. Estamos muy por abajo de la media nacional en cuestión de accidentología. En cuestión de seguridad, como bien lo dijo el señor gobernador, en cuestión de alto impacto, somos el tercer Estado más seguro del país. Son muy, muy seguras las carreteras de Durango. No, no, en absoluto. Tuvimos únicamente un robo de un camión que fue hace 15 días y fue recuperado en Cuencamé, Durango, que venía de Sinaloa. Tuvimos un evento igual que lo desactivamos el día de la madrugada sin ningún problema. Los dos eventos que hemos tenido han sido detenidos y puestos a disposición. Un vehículo también que se robaron en Zacatecas. Detuvimos a los delincuentes en Gómez Palacio, Durango. Aseguramos armas, personas, vehículo, carga y los vehículos que ellos utilizaban. Todos puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Gracias.